Y mira, dentro de nuestra sección tu opinión cuenta y después de la polémica que se ha armado o que ha resultado de estas iniciativas de ley que se han aprobado, como en la capital del país, en el Distrito Federal, en donde, bueno, pues se aprueban las bodas entre personas del mismo sexo, además de que también estas, bueno, pues pueden adoptar a pequeños. Aquí en el Estado de Puebla esta semana, el diputado del Partido del Trabajo, Pepe Momospan, mejor conocido, presentará una iniciativa de ley ante el Pleno del Congreso del Estado, precisamente en esta línea, en el de que en Puebla se apruebe la ley para que se puedan casar personas del mismo sexo y también puedan adoptar niños, lo que, bueno, ya levantó también polémica, e incluso las autoridades eclesiásticas, bueno, pues totalmente rechazan esta propuesta de ley y dicen que estarán muy pendientes, entonces, bueno, pues a raíz de esto, nosotros salimos con todos ustedes para preguntarles si consideran que las religiones deban aprobar las bodas entre personas del mismo sexo y esto, esto fue lo que nos contestaron. No, mija, definitivamente yo no estoy de acuerdo, y las religiones menos, son las que nos deben de poner el ejemplo. Pues parece que ya lo están haciendo, ¿no? Bueno, ya si es contra la religión, creo yo, ¿no? Porque precisamente Dios nos dio por parejas, pero como debe de ser, ¿no? Así como están. Bueno, pues según lo que hayan estudiado y a lo que se dedican, ellos opinan a su propio escritorio. Bueno, criterios, ¿no? Pero dicen que son los mismos, ¿no? El uno para el otro y el uno piensa lo mismo que el otro, o los dos lo mismo. No hay criterios diferentes, nada más un acuerdo, una sola posición. Pues sí, porque la neta, pues se ve mal, se oye mal. No, no está bien. Este, pues sí lo deben de aprobar, porque no se ve bien, no es correcto. Pues la verdad, yo ahí no sabía opinar, porque, no sé, ya depende de cada quien, ¿no? De cómo, de cómo piensen, pero en mi punto de vista, pues no, no creo, no creo. Porque ya es precisamente lo que le digo, cada quien es libre de hacer lo que sea y pues, si es la religión yo creo que no tiene nada que ver. Pues yo digo que está mal eso, ¿no? Pues, pues, es que hay como parejas de mismo sexo, pues como que no. Yo digo que está mal eso. No, pues es que no se ve bien. Yo digo que no, no es normal eso. Para mí no es normal. Por eso Diosito mandó la pareja, ¿no? Hombre y mujer. Las religiones no, pero la palabra de Dios establece que deben de ser religiones, pero deben ser matrimonios, hombre y mujer. Sí, yo estoy en desacuerdo. La iglesia está cometiendo un granísimo error. No debe legislar la supuesta ley de Dios sobre la ley que el hombre y la mujer hacen en la tierra.